Agentes del Organismo de Investigación Judicial en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre de 32 años de edad de apellido Sánchez, quien falleció durante la noche del jueves tras ser herido con arma de fuego en el sector de Paso Canoas. Informes preliminares indican que los hechos se dieron a eso de las 7 de la noche, cuando el ahora fallecido estaba dentro de un local comercial, momento en que llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió y se dirigió hasta donde se encontraba Sánchez, disparándole y huyendo del sitio. Sánchez recibió dos impactos de bala en la cabeza y falleció en el lugar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia. En el sitio del suceso, los investigadores judiciales recolectaron varios indicios balísticos, los cuales fueron enviados al Complejo de Ciencias Forenses para que sean analizados. El organismo de investigación judicial de corredores se encuentra atendiendo un homicidio en el sector de Canoas, esto propiamente dentro de un local comercial destinado a bar. Se tiene la identificación del oxiso, el cual corresponde a un masculino de 33 años de edad y de nacionalidad panameña que se encontraba como cliente. Dentro de las investigaciones preliminares que hacen nuestros agentes judiciales, se tiene que un ocupante de una motocicleta ingresa a dicho bar y con el accionamiento de un arma de fuego le produce heridas que le causan la muerte de manera inmediata en el lugar. Asimismo, la inspección ocular dentro del local comercial, como en las afueras, se logra ubicar algunos indicios balísticos que servirán para la investigación propia del caso. Las investigaciones del caso continúan para esclarecer el móvil y dar con los presuntos homicidas.